Buenas, buenas, hoy nos sentimos felices, felices. Hoy ya se me pegó el TikTok, ustedes ven, uh, 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 le agarró la locura a la vieja. Buenos días, mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidas una vez más con el Family Vlogs. Hora del cafecito, no es tan temprano, son las 8.47 de la mañana, pero yo me siento con una energía, que si yo la toco, yo la electrocuto. Así les digo a las chicas en Instagram y les da risa. Así es, mis reinas, me siento con energía el día de hoy, es un día bastante frío, se ve oscuro, oscuro, pero nada que un cafecito no arregle la situación. Les cuento, les estoy grabando un día lunes, mi niña no tiene clase porque es día de Luther King, si no me equivoco, entonces tiene feriado. O sea, aquí voy a tener mis dos tigritas en la casa, pero vamos a hacer cosas de chicas aquí en la casa. Hay que organizar su área de juegos, vamos a lavar ropa, a doblar, a pasar entretenido, luego vemos una película, después la cena, preparamos la cena, ustedes saben, todo eso. ¡Ah, qué delicia! Déjenme contarles que el cafecito que agarré en el Sam, de esa gran caja salió chicas riquísimo. Y esto es que es cafecito negro porque aún no encuentro mi leche, yo no sé qué está pasando con mi leche, pero no hay leche. Pero así, negro está, miren, delicioso, corazones. Voy a preparar unos pancakes para desayunar, para cuando bajen mis tigritas, tener esos pancakes deliciosos con miel y esa mantequilla. ¡Ay, chichi! Ya se armó. Mi chichi está trabajando, pues él trabaja todavía, hoy es un día de los de él, porque es viernes, sábado, domingo y lunes. Hoy está trabajando, él está trabajando de todos modos, corrido, tirándole, dice, hasta donde haya. Creo que lo hace para distraer su mente un poco. Se me cortó la papada ahí, pues sí, este, creo que por eso lo hace, para distraerse un poco. Bueno, déjenme buscar la harina y la leche para hacer esos pancakes. Aquí andan esas niñas que todavía andan en pijama. Hola, chicas, y si ustedes están, well, make sure to subscribe to Connie Family Vlogs, y click the bell button down below. Y si ustedes ya dicen eso, tenemos otro canal que se llama Connie Mariana. Esa es donde mami haces ASDIYs, y tú puedas verlo aquí en la casa cuando hacemos el video. Te amo, chicas, y también, si ustedes piensan por qué yo estoy aquí cuando yo tendría de tener escuela, es que está Martin Luther King Day, y eso cuando no tenemos escuela, pero yo voy a tener escuela mañana. Ah, ok, he dicho, casa cerrada. Oye, ella como habla. Yo me estoy mirando esto, miren, esto es una, como un sostén, un corpiño, le dijéramos nosotros en mi país. Yo me siento tan cómoda andar con esto, y yo sé que esta blusa, pues no es para eso. Obvio, yo no salgo así a la calle, sino que es para aquí, la comodidad de mi hogar. Yo no sé a cuántas de ustedes, pero a mí no me gusta el brasier. No me gusta, no me gusta. Dios mío, esto me sofoca a mí, me alborota, ustedes saben. Cuando yo salgo a la calle, obvio, me pongo mi brasier, porque no voy a andar con esas cositas allí, ustedes saben. Eso, indecente allí. Bueno, llego a la casa yo, y lo primero que hago es zafarme eso y sacámelo por acá. A veces estoy ahí en la cama y se me olvida, y me lo quito y lo tiro para arriba, y mi amor solo me queda bien y se ríe. No me gusta andar sostén, así he sido desde muy jovencita, no me gusta. Suerte que he tenido, pues, esto, no hay mucho, esto es como medio plano allí. Ustedes saben, no se nota tanto. Pero ahora uso estos así, que son como más cómodos, o sea, que no tienen cordones, ni nada de eso, ni se ve por acá. Son como más cómodos, pero igual, si me pongo una blusa que no es para esto, pues se ve esto aquí. Pero eso es lo que ven, chicas, eso es lo que ven. Ustedes saben, las mujeres entienden de eso. Cuéntenme, cuántas de ustedes también no les gustan dar brasier, porque yo me apunto, soy la número uno. Bueno, mucha sabrosura, déjenme buscar la leche, en la, sí, vamos a hacer los pancakes de mis pollitas. Y los hago yo con leche, con esto vato la harina, vamos a buscar la mantequilla de una vez, y la miel, mis corazones. Oigan, ¿se acuerdan la pierna que hicimos el otro día? La pierna que hicimos en el horno. Bueno, una chica me dijo que con esa pierna comí un imperio, y me dio una risa a mí, y le digo, papi, mira, una chica dice que con esa pierna se comió un imperio. Pues, ¿qué creen? Que estuvimos comiendo como tres, cuatro días con esa pierna. ¡Ay, Cristo bendito! Todavía hay pierna, chicas, pero yo le digo a mi amor que ya como que tiene tres días esa pierna. No sé si se pueden comer los productos así de tanto tiempo. Entonces, yo lo que quiero es meterla en el horno, que quede como doradita, así de cebrarla, y hacer como unos taquitos. Y hacer un pico de gallo para acompañarlo, porque no se puede estar desperdiciando comida, no estamos en eso de desperdiciadera de comida, corazones. Ahora hay que ahorrar cada centavo. Las cosas se están poniendo difíciles, y siempre también, pues, hay otra gente que necesita, imagínense, comida. Y uno tirándola. Así es que sobró todavía un pedazo de carne allí, y quiero hacer eso, como unos taquitos. Vamos a ver si mi amor sale un poco temprano hoy del trabajo para que me traiga tomates, porque no tengo tomates, y cilantro tampoco. Y eso para el pico de gallo, pues, se necesita. Solo lo único que tengo es cebolla. Y, ¿qué más? Yo creo que solo cebolla, me falta el tomate y el cilantro, o el limón, imagínense. O sea, miren, esta es la harina que nosotros usamos. Y fíjense que a veces yo bato la harina así en un tazón, con una cosita que tengo aquí, que ya no sé ni dónde está, que es para batir. Pero, no sé, me le quedan grumos. Entonces, lo que yo hago, que tengo una batidora pequeñita, y allí la bato mejor, me queda más, este, suavecita, sin ningún grumo. Gracias. Gracias. Miren, ya están los pancakes hechos. Ahora, les hago hoy un pasito de leche a las chicas, pero a una le gusta de fresa, la leche con strawberry y ese polvito. Miren, sé cómo se llama. Miren, este, y a la otra le gusta de chocolate. Así es que están estas muñecas. Entonces, el pie, que es muy consentidor, a cada una le compra su, su tarrito. Miren, una en squid y la otra de fresas. Este voy a hacerle su vasito de, de leche con esos pancakes, para que agarren fuerza esas chiquindolas. No me tengo cuidado tanto, todo el niño. Ahí está. Yo les digo, les voy a hacer desayuno, porque si no se les hace desayuno, allá andan picando todo, dejando todo mordido las cosas. Las chicas, saben que las niñas tenían un vasito de plástico, que tenían una, una, una pajillita, pero se pusieron tan feo. Entonces, le dije a mi amor que fuéramos a Walmart y agarráramos unos vasitos para ellas. Déjenme lavar esto. Pero, chicas, no hemos ido a, a uno a nosotros. No hemos ido. No nos ha quedado tiempo. Eh, solo fuimos al Sam y a este otro supermercado. Entonces, se las voy a hacer aquí. La lechita. Miren ustedes. Alexa todavía bebe leche en su, en su teta. Pero a veces ella dice que se siente grande y quiere tomar así en vasito y con un, con una pajilla. Vamos a tomar la cucharita. Los muchachos no se entienden. Hay que andarlos allí consintiendo. Si es chuchería, ellos sí se lo, si se lo, ustedes saben, se comen toda la chuchería. Pero ya hay cosas de desayuno, hay que andarlos allí milindiando. Después uno cuando los lleva al pediatra, son regañadas que le dan esos pediatras a uno. O está sobrepeso o está bajo de peso. Ese es un descontrol total. Trato de, de mantenerlas el peso porque a mí no me gusta que me andan regañando. A mí se me sale lindio cuando esas doctoras ahí me están diciendo. Ay, que no, que esto, que el otro. Viera, yo me pongo brava. Jesús. Pero es complicado a veces llevar la comida de los muchachos. Pero miren, denle McDonald's, denle chuchería. Eso sí se lo comen, miren, a dos manos. Pero comidita buena de la casa que uno les prepara con tanto amor, no. Son unos malcriados, les digo yo, porque los hipotes allí en el pueblo de uno se comen como cinco tortillas con solo frijoles y arroz. Y aquí ellos, ¿qué es el McDonald's? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y uno les hace contar tu amor una comidita y un guisito, unas verduritas y no. Ellos están allí con los ojotes, con esa cara. No tan fácil estos muchachos americanos, sinceramente. Déjenme enjuagar estos platos. Ellos están limpios, yo solo les doy una media media. Saben que Ashley cuando era, estaba bien chiquitita Ashley, tenía como unos dos añitos. Esa niña comía de todo, pero ahora que ya va grandecita, ahora se me está poniendo mañosa. Y le digo yo que no, que se tiene que comer lo que haya, porque yo no voy a estar cocinando que para las niñas estas, que para mi amor esto y para mí esto. No, una sola cocina, una sola cocinadera se hace en la casa y tienen que comer, porque no, no, no. Tampoco tan gustosos, así no. Y hay aunque sea con los ojotes así, pero se la comen. Les vamos a poner doce pan que ya cada una. ¿Qué es lo que? Miren el chiquitín que salió. Estos los más feos yo me los tomo. Ustedes supieron, amores. Vamos a echarle su miel, usamos esta nosotros, más buena que esta miel. Y esta si les pongo suficiente para que no estén tan, tan resecos. Ya no les echo más mantequilla aquí, porque a la hora de cocinar, yo ya les eché su mantequilla. Ahora falta el cuchillo y los tenedores, que ni tengo cuchillo aquí yo limpio. Miren, hoy día voy a hacer una costilla barbecue, si Dios así me lo permite, un arrocito blanco y una bichuela. Pero tengo la costilla que la acabo de frizar, así es que vamos a estarla preparando. ¿Esto es el barbecue? Oye. ¿Esto es el barbecue? Sí, pero como no tiene dientes, no va a poder comer. No, no, no. Esta muñeca le encanta la carne, más cuando es barbecue. Entonces, como ella está aquí en la casa, queremos consentirla y hacerle esa... A bebé no le gusta el barbecue. A bebé no le gusta el barbecue. A bebé no le gusta comer casi carne, esa es media complicada. Bueno, pues sí, vamos a hacer eso. A mi muchacha le encanta esa costilla barbecue. A Ashley. Vamos a prepararle esta costillota que hay aquí. Les dije de la carne, de los taquitos, pero mi amor dice que hasta mañana va a poder pasar a comprar los tomates y el cilantro que falta. Miren este gran costillón. Solo vamos a hacer la mitad, lo que nos vamos a comer. Porque esta sí no me gusta, cuando queda así, no, no sé, otro día no sabe bueno. Entonces solo vamos a estar haciendo un pedazo, si no, las mujeres me van a comer ahí. Y van a decir que yo como, nosotros comemos como unos... A ustedes saben. Pero bueno, mi abuelo decía que cuando hay hay que comer y cuando no, pues hay que aguantar. Así es que ya saben, como fuimos al SAM, miren estas costillotas salen demasiado grandes, chicas. Demasiado, pero se ahorra uno. Entonces vamos a estar preparando la mitad de esa costilla. ¿Qué creen? Como no he ido a Walmart, ni al dólar, no he comprado mis guantes gruesos esos para lavar trastes. Solo fuimos al SAM. La verdad no se puede hacer todo el mismo día, o sea, solo un día que está tomando mi amor de descanso. No se puede hacer todo. Vamos a esperar más allá. Y esta carne, yo creo que aquí vienen dos costillas. Dejen ver. Yo veo como muy grueso esto. Creo que vienen dos más bien. Con razón se ve tan, tan bultoso. No sé si tiene el precio aquí para mostrarles. Miren, esta costó $20.79, creo que vienen dos. En cambio, a veces cuando uno va a ese otro supermercado chiquito, una costillita, $15, y es bien flaca, flaca. Por eso les digo, vayan al Sancron. O el Costco, creo que este también vende así por lo mayor. Miren, vienen dos costillones, chicas. Dos. Uy, aquí hay carne para un imperio, como dijera la señora. Ven, que yo les digo. Vamos a tirar esto acá. Tengo que salir a tirar la basura. Mi amor, dice que está un frío afuera. Terrible. Bueno, uno aquí adentro siente calientito. Dos costillonas, miren, por $20. Grandota. Pero igual solo vamos a hacer un pedazo, porque aunque son dos, pero igual sale muy grande. Así es que voy a estar limpiando esta costilla para prepararla. La voy a marinar una hora, creo, y después la voy a meter en el horno así despacio para que se vaya cocinando. Y lo que yo hago, mis reinas, es poner una bolsita ahí al lado para quitarle todos los pellejos y grasa excesiva que tiene la carne. Y todo lo echa en una bolsita. Y eso lo pongo en el freezer, porque aquí pasa la basura todos los viernes. Entonces, pues si lo echa en el doncer de la basura, coge mal olor. Y luego se hace mucha mosca y mucha cosa fea. Y entonces lo que hago es refrigerarlo. Y ya cuando se llegue el viernes, pues lo tiro a la basura. Y eso es lo que yo hago con la costilla. Miren, le hago como que la quiero cortar y no la quiero cortar pequeñas hendiduras así en la carne para que se cocine más rápido. Y también el sazón se le penetre. Así. Estas costillas son bastante grandes y por eso hago eso. Y las lavo bien lavadas. Primero con agua, así. Todo lo hago en el sink. Sé que algunas gentes usan un tazón. Pero yo lo hago ahí en el sink. Y después lavo bien mi sink. Con un limón lo parto. Y también lo vuelvo a untar así. Después lo lavo. Bien lavadita la carne para que no quede ese olor así tan mal que a veces es el cerdo. Y después con naranja agria le doy como la última lavada. Así. Me aseguro de que quede lo más escurrida posible. Y estoy lista para prepararlo. Estos son los sazones que yo uso. Pero usted decide qué sazones usted utiliza. Es así la forma que nosotros la hacemos. Y nos queda deliciosa. Una vez que ya la he preparado pues la voy a poner en este contenedor de aluminio. Y le echo ese pan para que no se pegue. Y después la tapo con papel aluminio que se marine unas cuantas horas. Y después la voy a meter al horno. Ya que me emocioné y quedó esta otra costilla. Pues vamos a hacer el mismo procedimiento. La vamos a lavar. Pero esta la voy a cortar en trocitos. Y la voy a guardar en una bolsa Ziploc. Que esté lista para guisarse en la siguiente comida. Como ya tengo pues digamos con olor a cerdo aquí. Pues dije yo de una vez voy a preparar esta. Mis corazones mientras la costilla se está marinando. Yo voy a estar limpiando mi cocina. Yo solo hago con un poquito de cloro y jabón de lavar trastes. No hay nada más eficaz para mí que esto. Para quitar todo ese olor a carne que dejamos en el fregadero. Y también lavo allí el salpicadero. Para que no pues por si acaso cayó un pedacito de comida o algo. Eso lo hago antes. Miren así como están mirando en la pantalla. Y eso es pues matar el tiempo. Mientras la carne se marina. Uno puede estar aprovechando de limpiar la cocina. Miren así como están mirando. Aquí no pasó nada. Y unas horas después metí la costilla al horno. Y ya terminada. Luce así. Como ven hasta los huesitos se le salieron. Está deliciosa amor. Es deliciosa. Me quedó. Miren los huesitos como están afuera. Y le eché bastante barbecue. Y aquí tengo las habichuelas o los frijolitos que estamos cocinando. Y también el arrocito. Mi gente buen provecho. Y nos vemos en un siguiente video vlogs. Adiós.